El caos que yo llevo al Tantino es un poco con taxi, llevo la gente mirando por el fin, y llevo la gente correcta. ¿Y lo con el taxi, o sea, el box en taxi? Llego a Gavos, ¿cómo? Después de volver, a Gavosos. ¿Con el taxi? Por ahí, por ahí. Y a mi cosa, totalmente, de porquera, de poror. ¿Qué pasa? ¿El 2? Totalmente, de porquera. ¿Cómo va? ¿Cómo va a llegar? Además, antes de empezar a bajar, te ves, a lo mejor. Vaya, ¿qué es lo que lo haces? Claro, pero no se hace, no hay miedo, hay dificultades. Un saludo a la gente. Se acercó a los dos sentados, los títulos, los títulos, los títulos, los títulos y los títulos, y los trozo, los títulos, los títulos, los títulos, los títulos, ¿Cuál es la mía? ¡Suscríbete al canal!